Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Ferrari y bueno, el equipo Ferrari, mi escudería favorita a la Fórmula 1 está ofreciendo la oportunidad de ir a la presentación de su nuevo auto de Fórmula 1 para la temporada 2018 y como sabemos, un total de 15 aficionados serán los privilegiados que van a asistir a la sede central de la marca en Maranelo como invitados a la presentación y bueno, como sabemos, se puede viajar hasta Maranelo para asistir a la presentación del nuevo Fórmula 1 del equipo Ferrari para esta temporada 2018 y aunque eso sí, tendrán que ser uno de los 15 elegidos por la escudería italiana y además los aficionados, bueno, están de enhorabuena como sabemos, la presentación se podrá seguir a través de internet como ha ocurrido en los últimos años y Ferrari escogerá, tal cual dije, a 15 afortunados que viajarán hasta la sede central en Maranelo para el próximo 22 de febrero y bueno, para motivar a los concursantes la escudería ha recurrido a una celebre cita de Enzo Ferrari como dice aquí, admiro a cualquiera que tiene una pasión y la capacidad y compromiso para cultivarla estas son las personas que manejan el mundo bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao